Hola, soy Juan Víctor de Iblasi de la Facultad de Ciencias Económicas. Doy clases en la maestría en Gestión Financiera del Sector Público. El tema que hoy vamos a desarrollar tiene que ver con las reglas fiscales y las finanzas del sector público, particularmente cómo llegamos desde una regla fiscal a una ley o a una norma que implica implementar y poner en ejecución el principio fiscal. Primero vamos a hablar sobre una discusión que hay en la teoría sobre las reglas y la discreción, o sea que es mejor una política discrecional o una política de reglas. Luego vamos a definir las reglas fiscales, vamos a ver cómo ha evolucionado en el tiempo esta utilización de reglas fiscales, qué países o cómo han ido los países incorporándolas en el tiempo. Vamos a hablar de la tipología de reglas, cuántas reglas hay, de qué tipo son, cómo se ven implementadas en la práctica. Vamos a hablar de la transparencia como una regla adicional que se ha generado en virtud de poder dar sustento al conjunto restante de las reglas fiscales. Y por último vamos a hablar sobre la ley 7314 que es el régimen de responsabilidad fiscal de la provincia de Mendoza. Una política de reglas suele ser mejor que una política discrecional, eso es digamos mencionarlo, nos da la idea de que es positivo, o sea es mejor siempre tener una regla que una actuar discrecionalmente. Sin embargo los economistas se han dedicado a estudiar este tema y en el año 77 hay un paper de Kinlan y Prescott que plantean formalmente que la política de reglas es siempre mejor que una política de discreción. Esto se da en un contexto en el que los países tienden a tener un sesgo permanente hacia el déficit fiscal, o sea a gastar más que lo que recaudan. No existe un control o generalmente se piensa que no hay control en la gestión del gasto, o sea cómo se va gastando, en qué se va gastando y esto provoca problemas de sustentabilidad en el largo plazo y termina plasmado en lo que es problemas de deuda pública. Las reglas fiscales según Kupitz y Simansky en un paper del año 98 se refieren a límites explícitos en los agregados presupuestarios. ¿Cuáles son los agregados presupuestarios? Ingresos, ingresos corrientes, ingresos de capital, gastos, corriente de capital, deuda pública, equilibrio presupuestario y se generan estas reglas con un compromiso de transparencia que se adiciona a lo que es la definición de regla y que queda plasmado en un marco institucional. La evolución que ha tenido las reglas fiscales a través del tiempo y en el mundo en total, en su totalidad, la podemos ver en un mapa que presenta el Fondo Monetario Internacional en un estudio realizado en el año 2015 donde empiezan desde el año 85 a contar cuántas reglas fiscales había por país en el mundo y de qué tipo eran las reglas. Ya vamos a ver la tipología enseguida. Fíjense, en el año 85 solamente existían cinco países con reglas fiscales. Luego, en el último año que toma este estudio, en el año 2015, aparecen cerca de 92 países con reglas fiscales. Esto nos da a pensar que hemos ido evolucionando y los países han ido incorporando reglas fiscales en la gestión de sus recursos públicos. La evolución temporal, fíjense, en el eje horizontal tenemos el tiempo y en el eje vertical la cantidad de reglas fiscales desde el año 85 hasta el año 2015 por tipo de economía. El color verde son las economías avanzadas, el color rojo los países emergentes y el color azul los países de bajos ingresos. Han ido incrementando los países que han incorporado reglas fiscales en sus acuerdos institucionales. Fíjense, acá este salto que pegan los países avanzados en el año 92, que pasan de 5 a ser 16, 17, se debe al tratado de Maastricht. El tratado de Maastricht es el tratado que da origen a la Unión Europea, donde se exige a los países que forman parte de la Unión Europea que tengan reglas fiscales en cuanto a la deuda pública y al déficit fiscal. La tipología de las reglas fiscales nos lleva a pensar en cómo se traducen en la práctica. Tenemos reglas fiscales que tienen que ver con los ingresos, reglas fiscales que tienen que ver con los gastos, reglas fiscales que tienen que ver con la deuda pública, reglas fiscales que tienen que ver con el equilibrio presupuestario y a su vez existe una regla fiscal adicional que se genera por el propio hecho de la existencia de la normativa y de los principios fiscales, que es la de transparencia. Cuando hablamos de reglas fiscales que tengan que ver con los ingresos nos vamos a referir a aquellas normas o aquella parte de la norma, norma estamos hablando en el sentido jurídico positivo, de ley, que busca transparentar y busca mejorar el sistema recaudatorio de un estado. Por ejemplo, existen reglas fiscales que obligan a los organismos públicos a publicar los deudores de los determinados impuestos. En Mendoza, por ejemplo, tenemos la administración tributaria que lo que hace es por la ley 7314 publicar el ranking de los principales deudores por tipo de impuesto. Una regla fiscal vinculada a los gastos, que son las más usadas, tiene que ver con la limitación de las derogaciones corrientes y, por ejemplo, cláusulas de fin de mandato. La ley provincial también tiene previsto cláusulas de fin de mandato. Por ejemplo, durante los últimos trimestres de un año donde hay elecciones, el Poder Ejecutivo no podrá incrementar las derogaciones corrientes de tipo permanente. Fundamentalmente no puede incrementar la planta de personal permanente. Otro tipo de reglas tiene que ver con aquellas que regulan la deuda pública. Por ejemplo, establecer un límite específico sobre la tasa, o sea, el ratio entre deuda y PBI. No puede ser mayor el ratio de deuda a PBI que el 60%. Este límite puntual es el que estableció en su momento el Tratado de Maastricht, donde aquellos países que quisieran formar parte de la Unión Europea debían cumplir con un ratio de deuda sobre PBI del 60%. Las reglas de equilibrio básicamente se refieren a enunciar y hacer cumplir que el presupuesto se elabore y se ejecute con equilibrio presupuestario. Esto no es otra cosa que ingresos igual a los gastos, que esté equilibrado desde su nacimiento, desde que se genera la norma que va a llevar adelante el presupuesto del ejercicio. Adicionalmente a las reglas que hemos mencionado, se genera en los regímenes de responsabilidad fiscal lo que es la regla de transparencia. Si bien no es explicitado, no es explicitada específicamente, lo que hace la regla de transparencia es darle sustentabilidad al resto de las reglas, porque esta información que tenemos que cumplir, equilibrio, cumplir ciertos ratios de deuda, no gastar más de lo que nos dice la ley y mejorar el sistema recaudatorio, debe estar publicado y debe estar provisto a que el ciudadano tenga acceso a esta información. Por lo tanto aparece lo que es la transparencia fiscal en cuanto a la publicación de la información y en cuanto a la publicación de los informes de seguimiento. Un hecho adicional que genera el establecimiento del régimen de responsabilidad fiscal es el órgano de control. ¿Quién va a ser el encargado de aplicar el régimen y de controlarlo? Obviamente si lo que está tratando de hacer la ley es frenar al Ministerio de Hacienda o al Ejecutivo que trate de no gastar o que trate controladamente, este órgano de control debe estar afuera de lo que es el mismo Ministerio o el mismo órgano que está generando el gasto. Por último, la aplicación de los regímenes de responsabilidad fiscal en la provincia de Mendoza se ve materializado en la ley 73.14 que adhiere a la ley nacional 25.917. Estas dos leyes nacen en el año 2004 en un contexto donde Argentina estaba arreglando la deuda que tenía con el Fondo Monetario Internacional y el Fondo Monetario pone como exigencia que el país generara un régimen de responsabilidad fiscal. Lo genera la nación en la ley 25.917 y luego la provincia adhiere a este régimen nacional a través de la ley 73.14 y establece cláusulas específicas. Como les he venido contando, que son las de fin de mandato, las de equilibrio presupuestario, vinculadas a la deuda, vinculadas a la transparencia, a publicar la información y fundamentalmente establece un órgano de control que ya existía en la provincia que es el mismo Tribunal de Cuentas. Siendo el Tribunal de Cuentas un órgano constitucional que ya tiene a su cargo una función específica, se le otorga por la ley 73.14 la función de hacer cumplir y verificar el régimen de responsabilidad fiscal. Es en esta etapa, cuando aparece el Tribunal de Cuentas como órgano de control de la ley de responsabilidad fiscal que aparece también la transparencia, siendo el Tribunal el organismo obligado a publicar toda la información que surge del régimen de responsabilidad fiscal y a su vez publicar también los informes de seguimiento del régimen de responsabilidad fiscal. Si ustedes entran a la página web del Tribunal está toda esta información disponible para todo aquel que lo quiera consultar. Por último, como reflexión final, conviene hacer un raconto de todo lo que ha venido pasando. Los países en el mundo han incorporado reglas fiscales. Estas reglas fiscales, si bien han sido útiles, no son la solución final al tema de que los gastos siempre son mayores que los ingresos. Este sesgo que decíamos al principio que tienen los estados a gastar más de lo que recaudan o estar siempre en el límite. Las reglas fiscales no solucionan el problema, pero sí tienden a solucionarlo. Y la forma que parece ser la adecuada es apoyar las reglas fiscales, los regímenes de responsabilidad fiscal, con un fuerte arreglo institucional, donde las instituciones del sector público estén comprometidas y permitan el buen funcionamiento del régimen, la transparencia y el control por parte del ciudadano. Bueno, nada más. Esto es todo. Muchas gracias y nos vemos la próxima.